Picante Productions de Punta a Punta, estremece Toronto, en el Mirage Banquet Hall, viernes 24 de junio, desde República Dominicana, con su bandón, Crispy, ven, conoce y disfruta lo mejor del Cibao, nuestra música, nuestra comida, nuestra gente, viernes 24 de junio, primer Cibao Festival, en el Mirage Banquet Hall, Crispy, información, 647-472-7219, compra tus boletos ahora, en picantepro.ca ¡Espera!